Alberto y Vicente Padre Leibor Vicente, ya lo conozco y los demás compañeros Ahí sí que tengan ustedes muy buenos días Buenos días Ahí sí que primero le agradecemos a Dios de edad por darnos la oportunidad de estar aquí en Las Colmenas Gracias, ahí sí que gracias a nuestro Padre Celestial Ahí sí mismo a ustedes también gracias por tener esa paciencia de esperarme Yo sé que yo les había dicho que para tal fecha Y así lo tenía pues pero no había podido No es porque no quería venir a trabajar Sino que ya veo que gracias a Dios ahí ha habido trabajo Entonces más que todo eso fue el atraso No es que no haya querido venir sino que bendito Dios Pues ahí sí que Él nos da la bendición pues del trabajo Y ahí estábamos terminando los trabajos Aunque no se terminó pero ahí estamos siempre luchando Y después volvemos a regresar para allá Pero vamos ahí sí que a darle aquí con ustedes Ahí sí que como dice usted no sé cuántos días me va a llevar Pero con la ayuda de Dios vamos a tratar de sacarlo lo más rápido que se pueda Ahí sí que gracias a Dios pues yo me he caracterizado de trabajar Ahí sí que lo mejor que se pueda y lo más rápido tampoco Vemos por hacer más tiempo sino que por trabajar de edad Entonces disculpen porque no viene la fecha que habíamos quedado Pero aquí estamos y vamos a trabajar con todas las ganas Y a darle ahí sí que con la ayuda de Dios Él nos dio la oportunidad Entonces solamente son mis palabras y muchas gracias Igualmente Ahí estamos A la hora Gracias Palabras Entonces No sé quién más va a hablar Gracias Quiero hacer sobre algún líquero A ver qué es por favor A ver qué trae Gracias Buenos días Buenos días Qué pasos Qué pasos ¿Cuál de los tronos se te va a hacer el coche? ¿Tres bebidas? Con más llevo que eso ¿Las tres? Sí, la gran ¿Ustedes sí? Eso es para todos los días A ver mañana viene lo demás gracias muy buenos días amigos y amigas donde quiera que nos visualice en esta oportunidad pues ya desde ahora queremos saludarles a todos ustedes, muchas gracias por estar pendiente a través de nuestra plataforma digital pues saludos cordiales pues hoy por hoy estamos acá en el sector Las Colmenas pues llegó el momento de dar el inicio el seguimiento de la brecha de la carretera hacia el troncar en el paraje Cuestón la laguna, así que muchas gracias por estar pendiente con nosotros bueno la máquina ya está listo preparado para dar el seguimiento, el trabajo donde se comenzará donde justamente en la casa del señor modesto reinoso pues ya ahí usted puede observar muchas gracias queremos saludar a todas nuestras habitantes quienes que realmente son conocidos que ya aparecieron con nosotros en nuestra pantalla deja su comentario su saludo pues aquí con todo podemos saludarle así que buenos días a cada uno de ustedes veamos ahí nuestro gran amigo Rodrigo Méndez a Víctor Méndez a Giovanni y a otros que no los puedo mencionar así que tenemos a nueve espectadores ahí visualizando nuestra transmisión estamos acá en el sector las colmenas del caserío Plan Quibique así que muchas gracias saludos a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentra ya sea en la Unión Americana en Guatemala en México pues muchas gracias por estar ahí pendiente con nosotros estamos totalmente en vivo y directo desde el paraje las colmenas del caserío Plan Quibique bueno ya vamos a dar saludar a nuestros amigos quienes ya se ya comentaron con nosotros con sus comentarios bueno pues acá nuestro gran amigo Benito Ramírez López dice pregunto donde es yo aquí viendo en Timoca en la pelucría dice bueno queremos comentarle a nuestro amigo Benito estamos acá en el sector las colmenas y se va a dar el inicio el seguimiento de la brecha de la cartera hacia entrocar el paraje costón al de la laguna así que muchas gracias a nuestro amigo Rodrigo Méndez saludos mi gente linda a trabajar se ha dicho bendiciones buena transmisión dice muchas gracias pues ahí los los líderes de este sector que o el comité el que está encima de este camino el trabajo pues ahí podemos ver a Vicente Juárez a otros otros quienes acompañan acompañan a ellos y otros que ya se agregaron en la en la junta directiva de este camino así que bueno por el momento pues ya mañana este van a estar las autoridades por el motivo que sea todos ya saben ya el resto del cuerpo del finado David Méndez ya está en camino pues por esa razón que ellos están allá otros cocodes también pues ya creo que el cuerpo el finado David pues ya se acerca pues ya en otros minutos pues ya estará listo en su donde directamente donde él estuvo ahí con vida verdad entonces bueno ni modos así de la vida pues estamos hoy mañana estamos así que muchas gracias tenemos a 15 visualizando a través de nuestra plataforma digital vamos bueno tenemos a nuestro gran amigo Leiber Díaz que es de Planquiwiki pues vamos a entrevistar a ver qué nos comenta a ver qué dice él pues vamos a acercar hacia él pues a ver si nos comenten esta oportunidad bueno así entonces bueno vamos a dar el micrófono a nuestro amigo Leiber a ver qué nos comenta a ver Pari que usted puede apoyar o lo ha hecho pues seguir apoyando con su moralmente y económicamente así que así como usted ha apoyado moralmente y económicamente pues que también él tiene ese deseo de poder este poder animarles a cada uno de ustedes así que bueno vamos a dar el espacio buenos días amigo Leiber pues ahí nuestros habitantes del caserío Planquiwiki nos visualicen esta oportunidad pues bueno ustedes sabrá qué va a decir a toda nuestra gente o agradecer a la gente que quienes han apoyado económicamente y tanto moralmente así que con ustedes el tiempo buenos días señor Álvaro esta preciosa mañana pues gracias a Dios con su luz verdad pues esta mañana verdad aquí en el Paraje de las Colomenas del caserío Planquiwiki pues hoy llegó el momento de nuestro sueño que va a ser gracias a los amigos los habitantes aquí del Paraje de las Colomenas que nos ha apoyado por la brecha de la cartera aquí a Rumba Cuastón nosotros como de aquí de las Colmenas estamos con ustedes para responder sus apoyos y realmente estamos muy agradecidos con sus apoyos de ustedes nosotros estamos aquí muy contentos verdad porque ya vamos a pasar hoy nuestra brecha de la carretera gracias 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 a los apoyos a todos los vecinos de aquí donde nos están viendo todos los amigos entonces nosotros estamos contentos de esta mañana todos le agradecemos mucho a los amigos que ya aportaron su granita de arena verdad entonces realmente queremos apoyo de ustedes los que falta los que son libres de aquí de Paraje de las Colomenas lo recomendamos que pueda asistir conmigo verdad por su granita de arena que sea de unos amigos de los Chalum o Corral de Pier o Cuastón o La Laguna o donde quiera la ciudad en Buca verdad aquí también está en el terreno aquí en Paraje de las Colomenas que les pueda apoyar que hay un granito de arena aquí en nuestro para ya verdad nosotros estamos aquí esperando a ustedes pues ya empezamos la carretera hoy la brecha de la carretera ojalá aquí a ver cuánto tiempo nos hacía para desunicar la carretera entonces nosotros aquí estamos con todos los comités aquí en Don Apoloño Modesto todos los que están de aquí entonces les suplicamos a ustedes que nos vean esta transmisión muchas gracias a los que nos apoyaron y ojalá que los que sigan apoyando con nosotros aquí estamos con ustedes verdad entonces realmente gracias con su apoyo yo creo aquí me quedan con las palabras y yo quiero que usted nos apoye los que viven aquí en paraje de las comunidades verdad entonces muchísimas gracias creo que aquí me quedo gracias con tiempo a todos muy bien muchas gracias amigo labor con sus comentarios con los amigos que nos visualiza los que radica en la unión americana pues bueno muchas gracias amigos pues tenemos a 23 personas visualizando en esta oportunidad pues a ver vamos a intentar con el señor presidente de camino a ver qué nos va a comentar a ver dónde se encuentra el señor presidente pues muchas gracias también por estar ahí pendiente con nosotros bueno pues en celebración pues ha sonado las bombas de empezar y aparte la final pues ahí sí que solo sabrán va a haber pachanga o no pues ese es un inicio de con sonada de las bombas así que enseñar de dar a luz verde el trabajo así que bueno tenemos a la par con nosotros el señor presidente de camino bueno no es presidente de camino así que el que da el que vigila el camino qué es lo que necesita lo que hace falta qué tarde sabe otras cosas más por esa razón se elige algún comité de camino así que vamos a estar a la par de él bueno bueno vamos a esperar un momento a que la máquina de vuelta pues pare que dé él ya los primeros arrancados del trabajo así que pues la máquina ya se ya se arrancó para poder empezar el trabajo así que muchas gracias y bueno vamos a entrevistar a nuestro este gran líder a donde me refiero entonces a don Apoloño Gabriel bueno pues si consideramos que él no es de Planquiuique pero tiene ese corazón ese anhelo si desee apoyar a la gente pues es un gran líder verdad de la comunidad chila pues todo eso tiene ese 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 autoestima esa voluntad de poder apoyar a nuestra gente así que vamos a bueno la máquina se está acercando bueno vamos a alejarnos un poquito para que no suceda algo así que le vamos a pero un momentito para que la máquina pueda dar vuelta la Bueno, así entonces vamos a dar espacio al señor Presidente de Camino. Bueno, me refiero entonces al señor Apoloni Gabriel, pues a ver qué nos comenta en esta oportunidad. Así que buenos días, que ustedes ya vayan a Apoloni, pues a ver a Manxca Betiole, Chéretescal, en Chiquín Huente, en el momento de Clashlú, pues casi la mayoría del sector de las colmenas. Y de igual manera, pues saludos especiales a cada uno de ustedes, bienvenido a esta transmisión. Bueno, buenos días para todos, familia, y nosotros aquí, estamos en la cimera. Yo, como Presidente de Camino, me he dado a la tarde, aquí estamos en la cimera, hemos pensado, un trabajo así, todos somos de testigo, y a todos que van a ir en el reyón, se encuentra ahí, donde estamos en el reyón, porque sí, tenemos una brecha, aquí si no quedó parado, y que no quedó ahí, pero a ver en el reyón está. Entonces, hoy nosotros llegamos a pensar para que siga el seguimiento, para que se entró en la carretera, en el futuro, ahí en esta parada, lo que estamos ahí, dentro del gato, gracias a todos los que hemos escuchado, y ya, también los comités, también los plantinuitos, los comités de foros, ellos también, ayudaron a nosotros, por el permiso de paz, gracias a las personas, a las personas que tienen, ellos también nos negaron, y nos dieron así a ver lo que nos quedan, y nosotros tenemos que estar veganos para trabajar, para seguir esta brecha, para que se entró en la carretera, porque ese es el conocimiento que estoy dando a ustedes, que están pidiendo, caminos, conocinos, amigos, amigos, que han venido a su personal, que han venido a su terreno, han cortado a su parte, y yo les quiero visitar, de repente, alguien de ustedes, alguien de su corazón, para darles, las ayudas, aquí son los puestos, con el pago, y los puestos, para que se ve, pues, la de la plantilla, de este camino, entonces, aquí, en la situación, ustedes, en el camino, y en el rey nos, alguien, me va a mandar, porque ya tenemos el tiempo, que estamos hablando, para que ustedes, ayuden, porque, ayuden, a los que ustedes, no podemos hacer nada, a los que yo, les voy a darles, y suplica con ustedes, gracias a ustedes, por la atención, que están viendo, que es la primera vez, hoy ya se empezó, a ver, para cuántos, los que ellos, se han terminado, los que ellos, aquí, la máquina, la verdad, y también, darnos, a los que ustedes, más, de la mañana, pasada, con los tesoreros, de su vecina, de la energía, de Reynoso, que les, se recaudan, con las conclusiones, de los compañeros, de su vecina, de su vecina, yo quiero, que ustedes, fueran a mamar, mandarme, a uno de los que yo, para ayudar a nosotros, para que, que si quieren, terminarlas de su trabajo, entonces, gracias, por la atención, y también, la atención, que les, con mi palabra, no tengo más, que decir, a ustedes, muchas gracias, muy bien, así, entonces, hemos escuchado, la palabra, del señor presidente, de camino, pues, bueno, pues, usted ha escuchado, lo que es, las peticiones, pues, creo que, al comenzar un trabajo, pues, no es, nada fácil, siempre, se requiere, gastos económicos, así que, usted, tiene, ese deseo, ese corazón, apoyar, apoyar el, trabajo, y eso, va a ser, beneficiar, no solamente, a ese sector, de las colmenas, que es, de Planquivique, sino que, el camino, va a estar, libre, va a estar, a cualquiera, quien sea, que camine, así que, usted es, bienvenido, usted puede estar, en contacto, con los señores, parece que, el señor, que, le podemos entrevistar, desde el principio, don Leiber, imagino que es, el que lleva, el destino, la tesorería, del, 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 del camino, así que, si usted tiene ese apoyo, pues, bienvenido, y con gusto, y le vamos a dejar, los números, se le van ahí, en la pantalla, para que usted, pueda comunicar, con ellos, directamente, ya, para que usted, esté en la lista, y, si usted está pensando, o aún no ha hecho nada, o lo ha hecho, pues, excelente, pues, el, es felicitarlo, con, lo que usted ha hecho, por ese sector, así que, ese, ya que, es un camino, es una salida, para poder salir, hasta allá, en el costón, o, por ejemplo, en este momento, verdad, el, el camino, el, el trabajo, pues, ahorita, no hay, salida, en el caserío, Toxalú, por el motivo, que, hoy, están mejorando, el, camino, principal, en el centro, así que, por esa razón, pues, ya la gente, se ha, buscado otro camino, otro lado, para poder, este, salir, en otro lado, así que, bueno, le dejamos, esta decisión, de cada uno de ustedes, amigos, y amigas, y, bueno, este, pues, es lo que usted puede, nacer, en su corazón, cuánto puede dar, una hora, dos horas, pues, la máquina, pues, cobra, tres, cientos, la hora, así que, así es lo que podemos, comentarle, en este, en este momento, pues, bienvenidos, con su, contribución, con el sector, de las colmenas, ya que, como decía, pues, ya que, ese camino, no, no va a ser, directamente, privado, sino que, va a ser, habilitado, a cualquiera, quien sea, así que, bienvenido, acá, en este sector, pues, hoy por hoy, en la historia, verdad, pues, se abre, ese camino, hacia el, de truncar, en el pará, de el montón, así que, entonces, bueno, vamos a, seguir detalles, más adelante, con el avance, el trabajo, aquí, una semana, a ver, cuánto tiempo, va a llevar, una semana, tres semanas, un mes, no sé, así que, eh, sólo, la máquina, el dueño, el operador, o el operador de la máquina, cuánto tiempo llevará, de poder entroncar, este camino, aproximadamente, unos, dos kilómetros, por ahí, aproximadamente, eh, de hecho, que esa es la totalidad, que han, sacado, el, la medida, eh, aproximadamente, dos kilómetros, pues, un poquito más, más o menos, pues, eh, bueno, no fue, un ingeniero, sino que, con los mismos, habitantes, que ellos pudieron, este, medir, bueno, vamos a, saludar a los amigos, que nos ya, comentaron con nosotros, a ver, a ver, que, quien es el primer, comentarista, que apareció con nosotros, bueno, el primer comentario, pues, vemos ahí, nuestro amigo, Benito, Ramírez López, dice, vamos, dice, bendición, vamos, primo, dice, bendiciones, muchas gracias, a, a, a Yuany Mendes, dice, Chimamaya, dice, no, hace, ah, yo creo que, la que él vio, hace ratitos, bueno, pues, tiene razón, pues, yo también tomo parte ahí, pues, puedo agregarme ahí, con la familia, bueno, seguimos otro, de igual manera, nos siga, comentando, nuestro amigo Benito, dice, pregunto, donde es eso, aquí viendo en Tulumuque, en la peluquería, dice, bueno, pues, es que ya le dije, estamos acá, en directo, en vivo, totalmente, desde el paraje, Las Colmenas, del castillo Planquehuique, dando el inicio, el seguimiento, de la brecha, de la carretera, de, donde, se pudo, eh, estancado, en la casa, justamente, a la par de la casa, de don Modesto Reynoso, pero hoy por hoy, será, el inicio, de poder continuar, hacia, entroncar, hacia el paraje, el costón, así que, seguimos, eh, leyendo otro comentario, a nuestro amigo, vamos a ver, a nuestro amigo, Rodrigo Méndez, saludos, mi gente, lindos, a trabajar, si habéis hecho bendiciones, buena transmisión, dice, muchas gracias, Víctor Pérez Reynoso, el saludo, dice, muchas gracias, amigo, Víctor Reynoso, pues, si usted ha observado, ha visualizado, eh, el trabajo, así que, otros, aquí nos comenta, senderos, agrupación, senderos de luz, saludos, a todos, dice, muchas gracias, eh, seguimos, eh, leyendo otros comentarios, a nuestro amigo, Ramírez Ramírez, dice, saludos a la distancia, muchas gracias, igualmente con usted, saludos, así que, bueno, pues, bueno, lamentable, se nos ha perdido, los comentarios, bueno, a nuestro amigo, ermitaño, Ramírez, Ramírez, dice, saludos, desde Sinato, Ohio, un saludo, a mi abuelo, a Polonia, Gabriel, dice, muchas gracias, vamos a traspasar su saludo, en un instante, bueno, pues, se ha desaparecido, a la abuela, a ver, creo que se le llevó la abuela, no sé, dónde se ha aparecido el abuelito, pero, lo vamos a saludar, a nuestro amigo, Nolasco Mael, dice, saludo a tío, a Polonia, para comentarlo, pues, el tío ya se fue con la noia, creo, no creo, se fue a desayunar el tío, así que, vamos a seguir observando la máquina, otro ratito más, pues, quiero agradecerles con cada de ustedes, por estar pendiente, nuestra transmisión, a través de tu plataforma digital, Plan Aviva TV, Plan Aviva TV, que es de Plan Kiwiki, así es el nombre de nuestra plataforma digital, Plan Aviva TV, que es de Plan Kiwiki, bueno, vamos a, a que, vamos a entrevistar, vamos a entrevistar, a nuestro, abuelo, modesto reinoso, pues, está un poco lejos de nosotros, pero, vamos a invitarle, a que se acerque a nosotros, a ver, vamos a entrevistar, a ver, quién nos va a comentar, en este momento, el abuelo dice, que no, no tengo palabras, que decirles de vuelta, pues, ya que, se ha descartado, de esta manera, bueno, seguimos saludando, a ver, quién nos quería comentar, con nosotros, también, a Ismael Méndez, dice, saludos, aquí trabajando, también, dice, muchas gracias, amigo Ismael, muchas gracias, por estar en sintonía, visualizando nuestra transmisión, estamos totalmente, en vivo, en directo, así que, saludos especiales, a la distancia, bueno, pues, quizás, no los pueda mencionar, por nombre, pero, el, Plan Aviva, les saluda, de todo el corazón, así que, saludos especiales, comentan, nos siga comentando, y estamos aquí, con gusto, poder, saludarles, acá, de ustedes, soñarles, y, 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 También queremos saludar a nuestro amigo Rafael, a nuestro amigo Víctor Méndez, a nuestro amigo Romaldo Méndez Juárez. Saludos, bueno, se me había olvidado con su comentario, pero vemos que ahí visualizando en esta oportunidad, pues saludos especiales, los conocidos que puedo ver acá en la pantalla, pues muchas gracias, saludos a cada uno de ustedes. Así que, bueno, pues otro nos comenta que no se lleva la máquina al barranco, dice, no, no creo, pues ojalá que Dios nos permita que esto suceda acá en este sector. Pues ojalá que así como se comenzó, tranquilamente, pues al culminar, al finalizar, ojalá que todo excelente llegue al terminar. Así que, bueno, pues saludos especiales. Así que, saludos a nuestro amigo Giovanni, a otros, eh, otros, eh, que nos ha comentado en esta torneada. Bueno, usted puede dejar su comentario y aquí estamos dispuestos de poder saludarles a cada industria. Y como les comentaba, pues, eh, estamos dando, quizás algunos pueden preguntar y dónde es eso, ¿verdad? Estamos acá, eh, justamente acá en el sector Las Colmenas del Calderío Planquehuique, eh, donde se está dando el seguimiento, el brecho de la cartera, aproximadamente unos dos kilómetros por ahí, para poder entrancar en el paraje, eh, paraje, eh, Coxtón de la aldea La Laguna. Así que, eh, ese es donde estamos justamente, saludamos toda nuestra gente ahí que aparece en nuestra pantalla. Así que, estamos totalmente en vivo, en directo, pues, muchas gracias por estar en sintonía y pendiente de nuestra transmisión, todo lo que se lleva a cabo en la comunidad de Planquehuique, ya que Planquehuique, pues, está disponible de llevar todos los detalles, todo lo que se realiza y también dejo comentarles, por si alguno aún no saben todavía, pues, quiero comentarles a, el finado David ya está en camino, bueno, pues, quizás ya hasta está llegando en, en la, donde será velada en esta noche, quizás ya llegó en la casa de los abuelos, del papá, pues, eh, ya, ya creo que sí, ya llegó, porque hace rato, hace media hora estaba en Concepción, en la cabecera municipal, estaba él desde allá, así que, pues, creo que él ya está llegando en este momento, pues, hay mucha gente, hay mucha familia, están visitando, pues, eh, aún todavía no sabemos si se va a transmitir o no, pero, eh, la familia sabrá a quién va a contratar ellos, así que no podemos ofrecernos, pero aquí estamos, eh, quizás podemos llevarles un poquito de los detalles más a rato, así que, vamos a, así que, al final David, pues, ya, ya va, ya estará velando, eh, más a rato, pues, creo que sí, ya llegó en la habitación, donde será velado el cuerpo, eh, los restos del cuerpo, así que, bueno, creo que ya, eh, bueno, nuestro amigo, este, Ramírez, dice, mejor me salgo entonces, dice, eh, bueno, pues, eh, aún no hay transmisión donde será velado todavía, pues, creo que sí, pero más en la tarde, la familia sabrá qué van a hacer, así que, eh, que sí, el final David, desde ayer, en la noche, aproximadamente las 10 o las 11 de la noche, eh, se pudo aterrazar, hacen aeropuerto de la aurora, así que, seguimos saludando a nuestro amigo Rodrigo Méndez, no está don Alberto Reynoso, dice, bueno, a ver, ¿dónde se ve don Alberto Reynoso? Pues, creo que sí, se fue, eh, don Alberto Reynoso, ahí hay que entrar, eh, entrevistar, dice, bueno, pues, lo intenté, pero ahí dice que no, no puedo, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, seguimos saludando a nuestro amigo Rafael, el rey de las colmenas, eh, bueno, eh, me dice, me saluda a mi gran amigo, don Elías, que Dios lo bendiga con la máquina desde el Cincinnati Ohio, estoy saludando a Santo Rafael, dice, bueno, entre un momento le vamos a pasar su saludo a don Elías, don Elías Bernardo, no, Elías Hernández tampoco, vamos a trasladar su saludo en otro ratito, mientras ahí usted puede observar el trabajo, que la carretera, pues, ya, se está, ya se empezó, hacia entroncar, el paraje, eh, bueno, me ha equivocado, ¿cómo se llama el nombre? Se me va siempre, el paraje Cochitón, así es, así es el nombre, Cochitón, de Aldea de la Laguna, así que, muchas gracias, eh, seguimos saludando, a todos los que ahí nos visualizan, ya sea en Guatemala, en México, en Cancún, en Canadá, en otros países, eh, y especialmente los que radiquen la Nueva Americana, saludos especiales, muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos, y llevando todos los detalles, todo lo que se lleva a cabo en la comunidad de Plantu, y que, así que, muchas gracias, bueno, ya vamos a estar, ya fuera de nuestra transmisión, pues muchas gracias por estar pendientes, y más adelante, vamos a llevar los detalles, y a ver qué tanto avanza el trabajo, aquí, aquí en tres días, a cuatro días, así que, eh, échale ganas, dicen mis autoridades, animación, si se puede, dice, muchas gracias, amigo Rafael, muchas gracias, con las palabras de ánimo, así que, bueno, quiero comentarles, eh, nuestros comunitarios, no pudieron estar aquí, por el motivo, del cuerpo, del final David, y ya estará, en su, eh, aquí, en la tierra natal, donde él pudo nacer, donde nació, donde creció, donde vivió, lastimosamente, cuando las cosas, suceden, la vida, creo que no era, eh, no, quizás no pensabas, en lo que, para, para parecer, así que, ni modos, así es la vida, bueno, muchas gracias, quiero agradecerles, por acá en ustedes, y ya vamos a, estar fuera, de nuestra transmisión, y, pues, como les decía, le vamos a llevar, más detalles, más adelante, aquí, en cinco días, que tanto de avance, lo que ha hecho, la máquina, así que, muchas gracias, eh, pues, bueno, nos sigue, eh, comentando, a nuestro amigo, Osvaldo Ramírez, dice, que tal amigo, excelente transmisión, un gran saludo, a toda la familia, Méndez, Doliente, según que hoy, van a, van al resto de David, ¿verdad? Así es, así es, bueno, que serio, plaguique este, luto hoy, David Méndez, así es, amigo, pues, muchas gracias, que sí, pues, creo que ya, el resto del cuerpo, y creo que ya está en casa, en este momento, donde será velado, ¿verdad? Pues, ya el mañana, será, en el, entierro, ¿verdad? Pues, de modos, así es la vida, pues, hoy estamos, mañana no estamos, bueno, quiero agradecerles, acá a ustedes, pues, pues, mientras que la vida, Dios nos permite la vida, pues, es echarle ganas, eh, las labores a diario, así que, bueno, pues, al final David, pues, ya, creo que ya está en, en casa, donde la familia espera, pues, lastimosamente, ya solo el cuerpo, ¿verdad? Ya se envida, así que, hay mucha gente, hay mucha, la familia, visitando a la familia doliente, así que, muchas gracias, eh, desde ahora, les deseo un feliz tarde, que le pasen lo mejor, y que los disfruten lo mejor, y, pues, ya estamos a mediados de la semana, así que, muchas gracias, que pasen un feliz tarde, eh, bendiciones. Bendiciones.